A continuación explicamos cómo hallar las vistas de una pieza y cómo hay que colocar los ejes. Todo ello para hacer luego las vistas mediante la orden vista base. En primer lugar, a la hora de colocar la pieza, tenemos dos posibilidades más frecuentes que son la de utilizar esta vista de isométrico, que es suroeste, SO, que es esta de aquí, o esta otra, que es sureste, que es esta de aquí. Si es esta la que utilizamos, la primera, si es esta, primera, suroeste, la colocación de los ejes sería esta. El eje verde en esta dirección es la del alzado, esta será la cara del alzado, el eje rojo en esta dirección y el eje Z siempre hacia arriba. La distribución de las vistas según los ejes y el punto de vista elegido, es decir, SO con los ejes colocados de esta manera, la distribución de vistas que haremos en la presentación será esta que tenemos aquí. El alzado, la planta, a la derecha del alzado el perfil izquierdo y debajo la vista en 3D. La pieza la estaríamos viendo en esta dirección, tal como vemos aquí. Si por el contrario lo que utilizamos es la vista sureste isométrica SE, estamos en este caso, entonces la colocación de los ejes sería el eje verde, que es el que nos marca el alzado, que sería la cara frontal, el eje rojo en esta dirección y el eje Z siempre para arriba. La distribución de las vistas en este caso serían estas, el alzado, debajo siempre la planta y el perfil izquierdo, que sería mirando desde aquí, lo colocamos aquí a la derecha, debajo, pieza en 3D y esta es la flecha que nos indica desde donde estamos mirando el alzado. Teniendo todo esto presente, vamos a hacer un ejemplo con una de las piezas que tenemos aquí reparadas. Aquí tenemos la pieza, nos colocamos en el primero de los casos, suroeste, que es este de aquí, y el eje tiene que estar, el eje Y, en esta dirección, porque nuestro alzado va a ser este de aquí, esta cara de adelante. Una vez que tenemos bien colocados los ejes, no habría que colocarlos, mediante el SCP o mediante el giro de la pieza, nos vamos ya a modelado 3D. El modelado 3D. Vamos a la presentación, borramos lo que aparezca en ella y ya nos vamos a vista, base y a partir del espacio modelado. Como estamos en isométrico SO, aquí tenemos que poner el alzado, Enter, debajo la planta y aquí el perfil, el perfil izquierdo que se coloca a la derecha y aquí debajo la figura en tres dimensiones. Cuando hemos colocado todo, entonces le damos a Enter. Si queremos poner esto con colores, editar vista y ponemos esto. Ya hemos acabado. Esto sería si lo hubiéramos hecho con la posición SO. Vamos a cambiarnos y a ponerlo en la posición SE. Tenemos aquí, SE, sería visto así. Los ejes los tenemos bien puestos, es decir, el eje Y mirando hacia allá, que es lo que queremos que sea el alzado. Y de nuevo, en este caso, creamos una presentación, borramos lo que hay y vamos a vista, base, a partir del espacio móvil. Como estamos en el isométrico SE, aquí debemos poner alzado, Enter, debajo la planta, aquí el perfil derecho que lo ponemos a la izquierda y aquí la figura en 3D, Enter y ya lo tenemos hecho. Ponemos esta en color, la marcamos, editar vista y de las distintas opciones que hay aquí, ponemos esta por ejemplo. Con lo cual, tenemos que viendo el alzado en esta dirección de aquí, lo colocamos aquí, su planta y el perfil. Si por el contrario, aquí se la tenemos en esta otra dirección, donde el alzado también es este, aquí tenemos el alzado, la planta y el perfil. Es importante, pues, recordar la distribución que hemos dicho al principio, que es esta que tenemos aquí. Isométrico SE, el alzado mediante la flecha verde, sería esta cara. Isométrico SE, el alzado mediante esta flecha y esta sería la cara.